Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy os sentiréis raros señores, hoy os sentiréis sin vuestro youtuber llamado Pablotas Hoy estaréis solos, pero estaré de fondo hablando, porque literalmente necesito este video para esta tarde, vale Porque no voy a estar activo grabando videos y demás, por X y por Y Y sinceramente pues, la cámara literalmente, que no sé que tengo que hacer, luego me pondré a verlo Pero no me funciona, se me ha llegado, así que lo he dicho He quitado la cámara solamente para esta partida, después de esta partida ya lo veo que pasa Y le damos caña, pero señores, me estaréis escuchando alto y claro, chavalería Así que suscríbelos al canal ahí, coño Venga va, vamos a darle caña chavales, me siento raro, eh, estando sin la cámara Pero bueno, lo que hay, lo que hay, es lo que hay, tío Llevo muchísimo tiempo sin grabar un video sin cámara Desde el día que me compré la cámara nueva, que es esta, la que estoy utilizando todos los días, vamos Y... y eso tío, me siento raro, ¿sabes? Literalmente vosotros no me veis lo que hago ahora mismo Yo me puedo estar tocando, señores, y vosotros no daros cuenta, es la hostia ¿Qué se van a comer? El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer Se han comido a este hombre o qué A ver, espérate Vale, tengo gente en acuario, ¿no? ¡No, que no tengo C4! ¡No tengo C4! ¿Qué hago yo aquí sin C4? ¿What? ¿Qué? ¡No! ¡Me entra por cachimba! ¡Tío! ¡Qué troleada! ¡No tenía C4! ¡Joder! ¡And your life! ¡Alme! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No lo ha matado! ¡Qué troleada, tío! ¡Qué troleada, tío! ¡Me iba a hacer a dos o a tres, tío! ¡Estaban todos por acuario! ¡Y no tenía C4! ¡Hostia! ¡Qué troleada! Nada más, voy de lado, eh, chavales Voy literalmente de lado, eh Voy de lateral, literal No sé, tío No sé qué hago mozis sin C4, colega No sé qué hago mozis sin C4, colega Que salgo con los putos alambres en la mano Como un puto retrasado ¡Me cago en la hostia! ¡Qué mala suerte tengo, tío! Soy un pequeño de gracia en este mundo ¡Vamos a seguir jugando con mozis, tío! ¡Vas a seguir jugando con mozis! ¡Yo qué sé, tío! ¡Vamos a seguir jugando con mozis! ¡Vamos a ir cachimba! ¡Vas a ir cachimba! ¡Hay que ganar cachimba! Vale Nos ponemos a mozis con C4 Esto sí que me gusta Y nos ponemos una mejor skin para la pistola esta Nos vamos a poner esta skin Señores y señoras, ahora vamos a ganar la ronda Vamos a ganar la ronda Tío, es que pequeño de gracia que soy, tío Salgo con los malditos alambres Como esta cuenta llevo he hecho un tocar Esta cuenta de mil años La estoy empezando a tocar ahora Estas semanas Claro, yo... ¿Sabes lo que te quería decir? Yo no sabía que tenía Al mozis y el C4, ¿sabes? Es un maldito retrasado, tío Pero bueno, es lo que hay Literalmente que hemos perdido la ronda por eso Literalmente Te lo digo Eso es una troleada Efe en el chat, ¿eh? Por chimolo La, mao Mira, va Voy a poner eso ahí El drone ese ya no entra No, no voy a ir a buscar ese, ¿no? ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡No! Lo he tirado para atrás Tío Sí Muy inútil, ¿eh? Mira ese, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que lo he hackeado! What the fuck Lo he hackeado ¿Lo he pillado en el aire o qué? ¡No, mao! Hostia, vale, 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 vale A ver Nos vamos a quedar por aquí abajo, ¿vale? Y el drone este Lo vamos a dejar arriba en acuario Chavalea Sinceramente lo tenemos este equipo Tampoco aporta lo que deberían de aportar, ¿no? Es impresionante estos jugadores, ¿no? Son la maldita... Hostia, ¿no? Vale Vamos a dejar el drone aquí ¿Vale? Y nosotros Vamos a quedarnos aquí Vale Y vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? La maldita Vaya troleada, te lo digo Vaya, vaya chiquita Vaya chiquita troleada Vale ¿Qué tenemos gente? ¿Por rosa o qué? Ah, en acuario tenemos drone Esta gente se mata, ¿no es? En acuario de momento Tenemos a una persona Vale En acuario tuvimos una persona Vamos a aguantar el C4 ¿Vale, señores? Vamos a aguantar el C4 ¿Vale? Vamos a aguantar el C4 Porque literalmente Antes les ha salido genial eso Estoy supongo que lo volverá a repetir, ¿sabes? Voy a quitarme el móvil El puto Vodafone Tío, ¿pero por qué piquean, tío? Vale, literalmente Vamos a entrar ya, supongo Tío, otra vez Van a plantar Van a plantar, tío Vamos, hit esa No, me la pega, tío Chiquita troleada Estamos pegando, chavales Chiquita troleada Estamos pegando, chavales Ah, el pavo de este No me lo he llevado No he tenido cuenta de mí Fuck Chiquita troleada, tío Más suerte ¿Cómo se la puede hacer? Están plantando Ahora no Ahora no está plantando No planta el pavo Sí, planta, sí, planta Tío Somos unos malditos desgraciados, tío Literalmente La pedi de Roloni Me la cojo Sin tener ningún tipo de puntería Siendo mi primera partida del día Y estando más soba Que sobadini, ¿sabes? Lama No matamos aquí Ni a Cervantes Se lo digo No sé por qué he dicho ese nombre Pero bueno, yo que sé Estoy tremendamente loco Lo más surrealista Es que tienen hackeados los cabras Saben que hay un dron aquí Que no es suyo Y sigue vivo, ¿sabes? Lama Tremenda chiquita ¿Buena? No, no le da tiempo, tío No le da tiempo ya Joder Tremenda chica Va, estamos siendo muy desgraciados Esta partida Estamos siendo muy desgraciados Eh, chavales Hay que pegar un golpe Un golpe en la mesa, ¿eh? Ahora mismo Hay que pegar un golpe en la mesa Porque esto no puede seguir pasando, ¿eh? En esta partida Literalmente Que vamos a cambiar nuestra estrategia A ático Vamos a quedarnos En VIP Que nos vengan todos Y nos ponemos con la comando Nos ponemos con la comando Y que me vengan todos Tenemos la skin de la pizza Tenemos la skin Que ahora mismo es la mejor de este juego Eh, así que Vamos a A ganar esta ronda Vamos a ganar esta partida Y vamos a darle caña Vale, chavales Somos masocas Literalmente que somos masocas Esta gente Quiere seguir estando en cachimbas Quiere ganar en cachimbas Pero si seguimos así No ganaremos nunca Parece ser que el bandit También quiere morir Pero bueno Nosotros con nuestra pizza Nos quedamos ahora arriba Ahora sí, sí Ahora, ahora sí que nos va a salir Atentos, eh Ahora estos No plantan por mi sangre Gitana ¿Te imaginas? Así todo Venga, achantados ¿Dónde llegas tú? ¿Me voy a dejar de decir Tonterías? Vamos a centrarnos un poquito más En jugar, eh Pablo Que te gusta mucho Te gusta mucho Ver sin tonterías, eh Tapamos el Vodafone Que nos está llevando No nos ha matado ese pavo Porque Dios no ha querido Ahora sí que lo matamos nosotros Pero como plata Tío Somos normales Queda un enemigo Ahora mismo me tendréis que ver Mi cara Mi cara de desgraciado Ah, que quedaba este vivo Vale Aquí ha sido cagada mía Literalmente Tío Qué mala suerte que tenemos, tío Pero cómo Cómo nos toca a esta gente Que ni habla Que no dice nada Pero por Dios Por Dios ¡Oh! Cómo plantan Coño Cómo plantan Sin que nadie diga nada Rapidísimo No sé Somos unos desgraciados Chavales Si es que Si es que somos unos desgraciados La mano Aquí nos ponemos Mira, me voy a poner Al Maverick Fijaos, eh Al Maverick con esta arma Que nunca en la vida Me la he puesto Lo juro, eh Y me la voy a poner Con Olo Porque me estoy Viendo que eso Con Merillac Coge eso En arma más complicada De utilizar Te lo digo yo Me voy a poner Láser Me voy a poner La skin esta Que es Bastante chula Y vamos a intentar Ganar un Adlanda Aunque sea Chavales, por favor Que no nos pueden humillar Coño Que no nos pueden humillar Vale A ver Están en cachimbas Si no Pues perfecto Pues somos cuatro Ahora Mira, es que no quiero matar Porque quiero ganar una ronda Chavales Yo que sí, tío Quiero ganar una ronda Tío No quiero que me humillen Chavales ¿Qué quieres que os diga? Es que si fuese por mí Si fuésemos 3-0 Ahora mismo Le pegaba un tiro En cualquier parte del cuerpo Que te diga Pero no vamos ganando Chavales Aquí no vamos ganando Aquí hay que intentar ganar Somos Jesucristo Vamos a ver ¿Qué me vamos a hacer tú? Ya, va Vamos a tirar aquí una piña Vamos a matar a uno Vale Hay uno muerto Vale, perfecto Lo hemos dejado Injur Y aquí otro muerto Atentos Mira También, mira Otro muerto Habéis visto Dos kills Bastantes fáciles La verdad es que Pues como digo Es una cosa bastante fácil Lo veis Ese también ha muerto Bastante fácil La verdad Es que es Una partida súper Yo sé Entretenida ¿No? La verdad es que Pues sinceramente Estamos tirando Vale Somos buenísimos Somos buenísimos Somos buenísimos Ya nos hemos hecho Tres kills En esta ronda Como veis Es bastante fácil Este juego No hay que jugar mucho Para ser Vengo Ah vale Que está en el suelo Chavales Yo lo he intentado Chavales Me han humillado Chavales Somos unos desgraciados Chavales GG Like Una suscripción Nos han humillado Y la verdad Es que Lo hemos intentado Like Suscripción En el próximo vídeo Estaré con cabra Aunque vosotros ya Os habréis imaginado Cual ha sido mi cara En todo este vídeo Os quiero Y nos vemos En el próximo vídeo directo Chavales Chavales Chavales